Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque salió la nueva actualización de Ralls, el evento comienza mañana en realidad, pero desde hoy ya se puede actualizar el juego y podemos ir viendo algunas cositas nuevas, algunos detalles, además salieron las notas sobre la actualización, es donde nos dejan todo un listado con las cosas nuevas que vamos a encontrar en este evento, entonces vamos a ir analizándolas y viendo qué podemos ver desde ya en el juego mismo. Lo primero que vamos a encontrar en las notas es esta imagen súper linda donde aparece bien adelante Ralls con Vanélope, por detrás está el castillo, aparece un nuevo personaje que está enterrosado, como con un cubo rosa también y una nenita hablando. Bueno, ya habíamos visto algunas cosas sobre este personaje, como que nos va a dar fichas que vamos a precisar, algo así. Después por otro lado tenemos una nueva atracción, ya la habíamos visto, ahí se ve más completo y hay niños delante y todo lleno de corazones y bueno, se ve un gatito y un perrito. Después nos cuenta sobre qué trata la historia de esta nueva actualización, que también lo podemos encontrar cuando actualizamos nuestro juego y nos dice, Disney Magic Kingdoms se vuelve viral, algo persigue a Vanélope mientras navega en la red, ella escapa al reino para esconderse, buscando a Vanélope, Ralls demuele todo hasta llegar al reino esperando encontrar a su amiga, pero descubre que los problemas que vienen desde internet ya han encontrado la manera de alcanzar este juego. Recibe a personajes de Ralls el Demoledor, recibe a los nuevos personajes de la totalmente nueva película de Disney, Wifi Ralls. Y ahora sí empieza a hablar sobre el nuevo contenido de la actualización, yo mientras estoy abriendo mi juego que ya nos aparece esta misma imagen que hablábamos recién y ahí están, bueno, son muy lindos. Bueno, a mí me aparece el calendario, primero que nada, el día de hoy tenemos una tela y bueno, y acá está la actualización. Dice, nuevo evento, próximamente 18 horas 26 minutos y bueno, ya habíamos visto esta imagen, dice, llega un nuevo evento online, prepárate con la comunidad. Bueno, vamos a empezar por los personajes, que es lo primero que aparece en el contenido de las notas y nos dice que tenemos por acá arriba, miren, allí está el nuevo ícono, el logo de Ralph, así con esa cara rara que pone de malo, de demoledor, por supuesto. Y vamos entrando a los personajes, primero encontramos por supuesto a Ralph, el demoledor, allí está. En segundo lugar está Vanélope, ahí pueden ver. Bueno, vieron que aparecen como con muy poco color porque, bueno, a partir de mañana recién los vamos a poder recibir. Dice, este contenido de tiempo limitado no está disponible en este momento, es por eso. Bueno, después nos aparece Félix y en cuarto lugar aparece Calhoun, ahí está. Y tenemos otro grupo de personajes de Ralph, que son tres y son de la nueva película, apenas los conocemos, pero bueno, acá tenemos en primer lugar a Spamly, después aparece Yes y en tercer lugar tenemos a Shang. Bueno, estos son los siete nuevos personajes que vamos a poder conseguir en este evento. Y miren, ahora aparece arriba del todo también los personajes de Frozen, así que seguramente van a ver misiones que nos van a ayudar con Ralph, que van a ser de Frozen porque por algo están allí arriba, ¿no? Después nos habla de las nuevas atracciones, pero todavía no están disponibles en el parque, no las podemos ver si entramos a la tienda. Entonces les voy a ir dejando las imágenes que ya habíamos visto de la transmisión que ellos hicieron online. Así vamos mencionándolas y las ven. La primera atracción que menciona es Niceland Tower, es el edificio de Ralph, el demoledor del juego. La atracción internet es la que era toda azul, es como la representación de lo que sería internet, donde se transmiten datos y nos llegan mensajes y están los sitios webs. La tercera atracción que nos mencionan es la habitación de las princesas, el vestidor, que es parte de la nueva película de Ralph y ya la vimos que está preciosa, está muy muy linda esa atracción. La siguiente atracción es BuzzTube, que la veíamos en la imagen principal de Ralph, es la que aparece en las pantallas con las cosas más trending del momento, las principales, las más buscadas en ese momento en internet. Slaughter Race es la quinta atracción que menciona, que es el lugar ese como que van a hacer alguna carrera, aparece un auto, una calavera y hay fuego así como de motores. Después pasa a los establecimientos y nos cuentan los tres que vamos a poder conseguir en esta actualización. El primero que aparece es el establecimiento del pastel quemado, por acá les dejo la foto. Después aparece la cereza gigante, el stand. Y por último y en tercer lugar uno de los más lindos es este establecimiento de panqueques y malteadas, que es parte como de un jueguito de la nueva película de Ralph. Los siguientes son las decoraciones, vamos a poder colocar cuatro en nuestro parque y hay tres de ellas que son súper interesantes porque son un arcade, un juego de maquinita real como lo es el juego de Ralph. Y nuestros visitantes en el parque van a poder jugar, estar ahí con las maquinitas, jugando al propio juego de Ralph el Demoledor. También va a estar disponible Sugar Rush, Heroes Dirty, y en realidad el que les decía de Ralph el Demoledor es Fixit Félix Jr. Y la cuarta decoración que vamos a poder colocar es un trofeo de oro de Ralph, es como una estatua donde aparece el martillo y los ladrillos. Lo que sí ya podemos encontrar en nuestro juego es lo siguiente que mencionan, y estoy hablando de la carroza de Ralph. Por acá la pueden ver, dice Rompe Ralph. Dice este contenido de tiempo limitado, no está disponible en este momento, lo mismo que los personajes y todo lo demás. Pero bueno, este ya lo podemos ver en el juego, allí está la carroza de Ralph, que está muy buena. Es el juego mismo de Ralph, la maquinita, que bueno, están los controles, los botones, y aparece el edificio y Ralph adelante tratando de demolerlo, como en forma de holograma. Y lo siguiente de lo que nos habla es de los nuevos disfraces que vamos a poder encontrar de las princesas. Esto es genial porque me encantó que pusieran estas nuevas cosas que aparecen en la nueva película de Ralph, que ni siquiera salió, solo hemos visto algunos adelantos, y es cuando hablábamos hoy, por ejemplo, de la atracción de la habitación de las princesas, del vestidor. Hay una escena en la nueva película de Ralph en que se encuentran todas las princesas allí, juntas, reunidas, sin sus clásicos vestidos, sin su clásica ropa de princesa, sino que tienen un atuendo cómodo de estar simplemente. Entonces, eso es lo que vamos a poder encontrar en esta actualización. Por ahora, solo de cuatro princesas, pero como les decía, más adelante, en otras actualizaciones van a agregar a más princesas. Bueno, vamos a entrar a los disfraces, que eso sí, ya lo podemos ver. Y acá tenemos el disfraz de ropa cómoda de Cenicienta. Miren qué bella. Bueno, no se puede apreciar mucho todavía porque está como con poco color, porque no está disponible, no está habilitado. Pero allí está. El primero que encontramos es el de Cenicienta, entonces. Después tenemos a Jasmine. Ropa cómoda de Jasmine. Miren qué rara que aparece así, sin su clásica ropa. Allí está Jasmine. En tercer lugar aparece Bella. Miren qué bonita que está con su ropa cómoda. Y además tiene un libro. Bueno, me encantó el detalle. Está toda de amarillo. Se ve poco, pero nos damos cuenta que está en tono amarillo, como su vestido de gala. Y después, en cuarto lugar, tenemos la ropa cómoda de Ariel. Miren qué rara que está Ariel. Así, muy, muy cómoda. Bueno, me pareció fantástico esto en la actualización. Entonces, ahora tenemos estas cuatro princesas para conseguir el disfraz de ropa cómoda. Vamos a ver cómo se consiguen. Tenemos que descubrir si es por tiempo limitado. Qué fichas vamos a apreciar juntar. Son un montón. Y bueno, como les decía, más adelante van a agregar a las demás princesas. Y seguro que va a haber alguna misión que puedan cumplir estando con esta ropa cómoda. Allí en la atracción del vestidor, de la habitación de las princesas. Bueno, y además de eso, por último, lo que nos menciona es que vamos a tener una nueva tierra, que ya estuvimos mirando. Está por acá atrás. En esta zona donde está la atracción del mundo es un pañuelo. Acá la ven. Por allí atrás teníamos esta tierra que estaba, decía próximamente, estaba así, en las sombras. Y ahora, miren cuánto cuesta. Tres millones de magia. Bueno, como ven, yo tengo muy poca magia en este momento porque hace pocos días desbloqueamos esta zona que valía dos millones. Y como esta es un poco más chica, pensé que iba a valer un millón o menos. Pero miren, tres millones es lo que cuesta expandir el reino. Porque bueno, ahora se vienen cinco atracciones de Ralph y no nos van a entrar. No sé cómo vamos a hacer. Vamos a ahorrar magia desde ya. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Mañana comienza el evento de Ralph. Así que todos atentos porque queremos conseguir los personajes, las atracciones, los disfraces de princesas. Bueno, quiero todo. Vamos a ver cómo lo conseguimos. Estén atentos porque vamos a estar subiendo. Cómo comenzamos a jugar también. Déjenme en los comentarios cuáles son las cosas que ustedes más quieren conseguir. Lo que más desean tener en su parque de esta nueva actualización. Y bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau!